Excarcelado político Ricardo Baltodano manifestó que hay otro motivo más para que le apliquen sanciones al gobierno de Nicaragua por ser un factor peligroso para la salud mundial por no aplicar las medidas sobre el coronavirus. Recientemente, el presidente Ortega junto a otros homólogos solicitaron al secretario de las Naciones Unidas el levantamiento de las sanciones por pandemia. Ya que hemos visto que más bien las medidas de la OMS dicen que hay que evitar aglomeraciones y ellos más bien las promueven y las estimulan. Que a la gente que usa mascarilla en algunos casos les dicen que se las quiten porque estamos provocando una crisis y un miedo entre la población. Cuando en todo el mundo se han tomado todas esas medidas según cada caso y son medidas altamente necesarias. En nuestro caso aún más cuando son medidas de carácter preventivo. Preventivo porque no tenemos las condiciones médicas, ni siquiera sabemos los ciudadanos cuántas formas de controlar los laboratorios, cuántas formas de controlar los exámenes médicos. Hay porque no lo dicen y no quieren autorizar a las empresas privadas que también lo hagan. Entonces eso es un tremendo misterio y ya sabemos cómo se ha comportado el régimen orteguista encubriendo información, falsificando información. Este problema de las estadísticas es un problema viejo, un recurso viejo que ha usado este gobierno desde que llegó al poder en el 2009. Así que por lo tanto yo creo que el mundo debe estar claro que estas sanciones deben mantenerse e intensificarse ahora por un nuevo motivo. Por delitos contra la salud de la población nicaragüense y centroamericana. Valtodano también exigió la liberación de los presos políticos. Nosotros demandamos la libertad inmediata de los presos políticos y que a los presos que son comunes, mayores de edad, que se les pueda aplicar ya las medidas alternativas para darle su libertad y que puedan enfrentar entre sus familias este problema, sería lo recomendable. Las cárceles están hacinadas producto de una política de represión sistemática contra la población de Nicaragua y no hay condiciones para asegurar su salud y su vida. Por lo tanto el gobierno tiene obligación de tomar medidas.